Ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Influencers, noticias, tendencias, tecnología y mucho más. Ellos ya están superconectados. ¿Y vos? Hola, muy buenos días para todos. Hola, feliz sábado. No se asusten, hubo algunas bajas. Pero las vamos a explicar, son momentáneas. Bueno, eso creemos. Ah, pensé que era un nuevo prueba. En realidad los despedimos, pero no queremos decirlo. No servían para nada y lo sacaron a todos. Desolación. Falta. Fran, nuestro chico, el niño rata. El problema es que, no es un problema, hoy está de festejo. Porque como ustedes saben, el niño rata tiene una familia muy religiosa. De hecho, su hermano es cura y su hermana es monja. Y toda su familia... Menos él. Se estrena la película. La monja. Perdón, perdón, que no tiene nada que ver. Ahora les voy a contar algo del niño rata que no lo puedo creer. Bueno, es así. Hoy se recibe, lo digo con mis palabras, porque lo que entendí que me dijo él. Que hoy el hermano se recibe de diácono. Entonces tiene que ir como que está a un paso de ser cura ya oficial. Y bueno, entonces está recontento. ¡Vamos! ¡Vale, hermano! Felicitaciones. Se puso traje, está re nervioso. Estuvo mandando fotos, re pesado está perro. Él no hace nada. ¿Ayer qué? ¿A qué hora se fue a dormir? Ay, no. Me dijeron por ahí que ustedes lo retuvieron. Que lo obligaron en contra de su voluntad a quedarse con los papás de la mañana. Me mata los sonidos. Y ahora va a estar en medio de la mojada con cara de fisura. Bueno, anoche, así como lo ven al niño rata, quiero decir que me llevó a ver si me invitó él. Sí, muy bien. No sé que tenía otras gratis igual. Aplicó los tips rata. Ahí está. Ahí está. Te iba a decir, tenemos que hacer un hashtag. Tenían dos por uno y tenía un 50%. Hashtag tiene algunos buenos igual. Vamos a admitir que algunos son medio exagerados. Bueno, me invitó el pochoc, los gastos. Y todo, yo le decía, pero te doy. Y él decía, tipo, no, no. El piso yo le digo, ¿qué querrás? ¿Qué me va a pedir? No sé qué me va a pedir. Dólar. Sí, me lo va a cobrar en dólares. ¿Esta semana? Bueno, nada. Así que me llevó a ver La Monja. Después vamos a estar hablando de esa peli. Vamos a ver si me gustó o no. Y eso se las recomiendo. ¿Cuántas cumbios le das? Claro. Nosotros decimos, claro, como a cada persona le pone su tipo de estrella. O sea, yo le pongo, tipo, ¿cuántos cumbios le doy? Dele uno a uno. Está bien. Tipo, vos, ¿cuántos doy? Y bueno, después nos falta también José Rey, que como saben, es tan amante del cine que justo hoy le toca trabajar. Le tocó un turno, así que está cubriendo ahí en las áreas en las que trabaja. Pero vive en el cine, lo habíamos dicho en el programa anterior. Sí, claro. Bueno, y teníamos un invitado mega especial, pobre, que se lamentaba mucho no haber podido venir, que es... Sí, Nico Domini, que iba a venir y nos iba a contar, bueno, de su nueva música y demás. Pobre, estuvo compartiendo toda la semana que iba a venir. Sí, tuvo unos imprevistos de último momento, pero bueno, quédense en tranqui, que va a venir. Así que vamos a tener la palma. Y lo rebancamos y lo esperamos pronto cuando se recupere. Y lo felicitamos por su nuevo tema, que lo puede sacar. Sí, muy bueno. Pero después lo vamos a estar escuchando, porque me parece que nadie se lo pasó a la operadora. Me parece que se olvidaron. Me parece que la conductora no se lo pasó. Los conductoras no tienen ni el teléfono de la operadora. ¿Dónde está la jefa? Hay como unos pasos de factura. Bueno, claro. Pero vos, el productor, ¿quién era de este lugar? No, no, me entiendo. José Páez, que nunca... José Páez. Bueno, José Páez que dijo que va a estar viniendo a hablar de Argentina a Guatemala. Guatemala, sí. El año que viene. El año que viene. Va a llegar. Bueno, ¿y quién más nos falta? Sí, sí. Una cosa peor que la otra. Bueno, nada, nos lamentamos mucho lo de Nico Domini, pero igual tenemos... Vamos a hablar de lo que tenemos ahora. Sí. ¿Qué tenemos? Contemos un poco de lo que vamos a hablar. Yo adelanto, voy a hablar. ¿Por qué Francia le dijo chau chau a la telefonía fija? No hay más teléfonos fijos en Francia, o al menos los que están intentándose. Mi mamá me obligó a poner... Después les cuento. Ay, eso es un dilema. ¿Por qué obligó? Porque yo no quiero ver ese teléfono fijo y está ahí enchufado. ¿Vos no usás teléfono fijo? No, si ya no... Ella no tiene ni el teléfono de celular. De hecho... La gente ahora... Viste que hay gente que la llamás y dice, tipo, ¿qué pasa? No, te estoy llamando porque te busco para un trabajo. Para eso escribime. Es que ahora, claro, ahora está eso. Claro, tenés que escribir antes para después te llame, porque si no, te podés llamar. Yo odio hablar por teléfono. Yo no... ¿No entendés? Ahí está. Pero si te llamo por un trabajo, mirá, che, estoy necesitando una operadora. Yo necesito soluciones. No, llame, sí, sí, ¿cuánto? Pero mándame un WhatsApp. Pero si es un teléfono fijo no te puede mandar un WhatsApp. No, mira, por teléfono, por celular. O sea, ya nadie usa el teléfono fijo. Eso es verdad. Claro, la mayoría de la gente espera que le mande mensajito y ahí recién atiende. De última, un audio, pero... Es algo que sea un pedido que te esté por llegando y no llegas más. Bueno, si no están los... Bueno, cuando vayamos a ese tema les voy a contar la verdad de por qué mi mamá va a hacer el teléfono. Bueno, perfecto. ¿Qué otros temas tenemos? Hoy vamos a hablar también de la cantidad de azúcar. ¿Qué comemos de snack nosotros? ¿Qué solemos comer nosotros de snack? Siempre comemos una media luna. Si es saludable o no es saludable, si metemos una frutita o una galletita. ¡Ay, mejores! Yo ayer hice una combinación, comí, bueno, no voy a decir la marca, pero unos snacks salados. Y después me comí dos alfajores triple. O sea, mezclé dulce, salado con una gaseosa. No, no, no. Y después me fui a dormir. Nuestra operadora nos mostró el chocolatito acá. Sí, sí. ¿Saben? Mi peor momento para mí es cuando voy al barrio chino. Ahí, salado, dulce, salado, agridulce, lo que venga. Es un momento... Gordo, menos. Todos los momentos son para vos, caraduras. Sí, 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 por favor. Y después me gustaría hablar de un debate cortito de qué pasa con Influencer, con los desafíos virales, porque hace poquito salió un video viral de un chico que hizo a su Me gusta que lo actúes como si estuviéramos en primer plano, ¿sí? Es que está la cámara. La cara, la cara. Así es la cámara. No se olviden que nos están mirando. De un hermano que a su hermano menor organizó con la familia. Muy bueno. Organizó con la familia, quedó en acuerdo de hacer de cuenta de que el chiquito quedaba firmado y no lo había nadie. Que era invisible. Que era invisible. Claro. Habían hecho tomas antes y después en el video el chiquito no aparecía. Imagínate la cara del chiquito. Después lo vamos a ver. Muy bueno eso. Bueno, ¿qué más tenemos? Y por otro lado tenemos una noticia un poco triste para... Ah, no, bajón no. Y bueno, acá contamos de todo. Pero bueno, es una noticia un poco triste. Muchos famosos estuvieron dejando su mensaje en las redes y es que falleció el rapero Mac Miller que, bueno, mucha gente lo conocía por sus temas y otra gente porque es el ex de Ariana Grande que estuvo con ella en el momento que pasó lo del atentado y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Se habían separado hace poco, ¿no? Se habían separado en mayo y ella, muy poco tiempo después de que se separaron, estuvo con otro chico que es con el que es ahora que se va a casar. Entonces hubieron muchos mensajes de repudio contra Ariana, de hecho querían hacer un hashtag de Ariana Asesina, un tema muy complicado. Bueno, todo esto y muchos temas más entonces de actualidad en un ratito en Super Conectados. Seguinos en Instagram como Arroba Super Conectados OK. Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor. Super Conectados OK. No, no. No, no. Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie a tú le hace mejor que yo. No, no. Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado, carnao, que yo voy en camino, amor, carnao, que yo Super Conectados. Super Conectados. No, no. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa y quedamos en la cama sin pillar, sin pillar. Yo, 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 yo. Vuelvo a contarle mis secretos a tu almohada. Y mientras tanto hagamos videollamada, me manda fotos posticos mostrando todo todito. Cuando llegue, departamos la cama. Baby hoy no vamos a dormir. No. Baby, hoy no vamos a dormir. Che, che, che. Y nos traes pijamas porque no me dió la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Baby hoy no vamos a dormir. No. Y nos traes pijamas porque no me dió la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Y quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro de la cama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin piloto automático Gostamos del manual, estamos viajando el cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar a los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, son Choca todo eso con mi pom, 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 pom Espero tu call, vente, dame el bol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Soy cumbio Seguinos en Instagram como Arroba superconectados, ok Bueno, estamos de vuelta Antes de olvidarme, les quiero decir a todos los que nos van a seguir en las redes sociales A los que ya nos siguen, que esta semana tenemos planeados algunos sorteos Como por ejemplo, juego de escape para 6 personas Que de hecho esta semana tenemos que ir Me encantó Muy buena Está muy buena el lugar No sé si conocen la experiencia Yo no conozco, pero quiero ir Nunca fuiste, no Tenés que ir Eso se pone re pesada Digamos la verdad, Ale Bueno, es que a mí me gusta mandar Es competitiva No, es que hay que armar cosas y eso Tenés que resolver No, qué ricos para vos Señora El nuestro era muy fácil Y entre 6 no lo pudimos resolver No era fácil Lo que pasa, la verdad Entre el niño rata, que es re obse Y la niña rata Lo que pasa es que, miren A mí me gusta tener todo bajo control Y estos chicos hacen cualquier cosa Entonces Porque es un juego Yo me pongo nerviosa Yo te doy cuenta, escuchame Yo le había dado la respuesta del último número Casi al comienzo Nadie le dio bola Al final le digo Pero era el 4 Para, expliquemos un poco Cómo es el juego Las salas de escape son así Es una casa Casi siempre En la que cada habitación Es un juego de escape Digamos que es como un PH Claro Y cada habitación Es una sala de escape distinta Con una temática Con una temática distinta Ahí te meten Unas 6 personas O 4 o 6 personas Tipo a un grupo de amigos Te cierran la puerta Tipo trabada Y tenés una hora Para resolver Todos los acertijos Que hay en la sala Y para escapar Me encantó Tipo tenés que resolver Un montón de cosas Que son bastante complicadas Para encontrar el resultado Para abrir la puerta Y salir Claro Tipo llegás Y no te das cuenta Pero hay muchos libros Y abriendo un libro Sí Te encontrás con una llave Claro Una llave Que abre una heladera Acertijos y pistas Y el otro era con un 30% De la gente que entraba Salía Claro Solo salía un 30% Era uno de zombies El que fuimos nosotros Sí Nosotros fuimos del 70% O sea Que no salió ¿Y dónde quedó? Bueno lo que pasa Hay varios Nosotros vamos a ir A este programa Y es el mejor Que es Malasia Escape Queda en Palermo Bueno le vamos a estar Regalando entradas Para que ustedes puedan ir también Es un juego Que dividido entre varios No es tan caro Claro Si van dos Si van dos Si es más caro Bueno está bueno Este Malasia Escape Escape tiene tres salas Una que es psicoloco Que es tipo que entras A la sala de un psicólogo Otra que se llama Medio de terror De casino Claro Y otra que se llama Baño de sangre Si el del psicólogo Está bueno Es de terror Y se llama baño de sangre Que es todo oscuro Solo con tres linternas Y tipo está todo lleno de sangre Está muy bueno Pero es tétrico Es tétrico Muy tétrico Si, si Pensá que el que nosotros fuimos Solamente era como De bacterias De zombie Y tuvimos mucho miedo Nadie quería tocar el muñeco Y no se movía Imagínate Nadie quería tocar el mono Que el mono era la respuesta Claro El mono era la respuesta Bueno le damos la bienvenida A Chaurán A Carlos Que tal Chaurán Fue una semana Re complicada Para todos No se si Fue pesada No fue pesada Yo quería decirte Yo creo que terminé a mi Recién venía acá pensando Bueno Me pasó lo mismo Es como que hubo un virus De no sé Bueno mirá Fue como una semana En la que todos estuvimos enfermos Una semana en la que todos Estuvimos afectados Bueno yo de hecho Estuve enferma Mal Si Toda la semana A mi me llamó mucho Si Me llamó mucho la atención Que se enfermó mi papá Mi papá tipo Nunca se enferma por nada Y cualquier cosa que le pase Come ajo No cree en los medicamentos Es un desastre Come Tipo No pero papá Si me acaba de caer un brazo Come ajo Que se te pasa Y bueno Claro Tuvieron que ir al médico Tuvieron que ir al médico Y todo el mundo en mi trabajo Estaba tipo En polémica en el bar Con el brazo Cuatro personas no podían ir Con el brazo Con el brazo Cuatro personas no pudieron ir Dos semanas a trabajar Estaba todo el mundo Tipo re mal Si para mi que es este cambio De la primavera El invierno Siempre que hay transición De una temporada a otra Pasa esto Mucho virus Para mi es un poco de todo Porque también como están pasando Me parece a mi Veo que la gente está tan ajustada Para llegar a fin de mes Mucha gente está muy apretada En el trabajo Porque no le queda otra Más que quedarse Porque no hay otras opciones Lo del dólar Esto y lo otro La gente está re tensa Y obviamente que eso Te baja las defensas Pero igual yo he visto Que la gente sale a gastar Igual Me parece Y saliste a la noche A poder ver Me está lleno Para jodas Yo tengo una teoría Que por ejemplo La gente tal vez Puede prescindir No se compra ropa Porque sale más caro Pero si trabajas Toda la semana Decís bueno Por lo menos una birra Me voy a tomar Por lo menos voy a salir Que comparado con otro tipo de gastos Es más barato Y si no para que vivís ¿Entendés? Bueno De hecho la venta de alcohol No cayó Claro No cayó Y es que la gente Quiere tomar para distraerse Tomo Pero la gente Que tiene que cuidar sus hijos Que son madres solteras Que tienen siete hijos Dan Ah bueno Yo tengo que cuidar a mi perra Bueno ahí se hace un poquito complicado También Y la gente Como que lo siente Es difícil Bueno Eso digo yo Bueno ¿Qué tema nos preparaste Carlos? Vamos a estar haciendo Un resumen De todo lo que pasó En la tele hoy Esta semana Ah que día Bueno Nosotras nos desayunamos Con lo de Cintia Fernández Tremendo lío con Laurita Bueno pero Antes de recordar Volvió Pampita el jurado Volvió Pampita Me dio Igual quiero que sepan que me parece Una genia Porque hace un negocio Con todo Porque Terminó supuestamente re mal Con Pampita Online Y De Telefe Que se yo Sigue teniendo Pampita Online Sin conducirlo Sin estar ella Y viste que Pasaron como 5 meses Sin Pampita En el programa Y el programa Todavía se llama Pampita Online Y sigue siendo Una figura importante De Cuarzo Aunque no esté activa Y está ahora En Canal 13 Bueno de hecho Va a tener un programa Nuevo MTV Parece que Sí de entrevistas Que bueno De hecho estaba separada De Pico Y seguía teniendo Tipo negocios Con él por el perro Tipo acciones de marca Eso no es lo que dicen En algunos programas Dicen que todavía Está con Pico Qué buena faceta Esa de Pampita De las entrevistas Sí Antes era modelo Nada más Bueno pero de hecho En su programa En Pampita Online En las entrevistas Era lo que mejor Se le da Igual a mí me gustaba Pampita Online En KZO O sea en el canal digital Pero después en Telefe No me gustaba Como que me parecía Que todo el tiempo Estaban muy incómodos Pero no le podrían Haber cambiado el nombre Porque online Tipo Pampita Online En Telefe Es como algo Hay que registrar Un nombre nuevo Para mí El problema del programa Que no pegó Es porque En Telefe Tienes otro tipo De público Entonces la gente Que veía la novela No tiene No a mí me pasa Es que yo lo trataba De ver Pero no lo entendía Nada Como que era ¿Qué estás haciendo? Podía mirar Yo lo vi una sola vez Y lo que tenía Era que era Muy desordenado ¿Pero por qué? Porque era una hora Muchos invitados No le podían dar tiempo A todo y no podían Cerrar la idea Casi nadie Bueno Eso tiene mucho Que ver con la televisión También Con el rating Minuto a minuto Que a veces Pasa que un tema Dura 30 segundos No terminas de entenderlo Y ya te cambiaron a otro Pero eso lo marcaba Y por eso hay mucho Malentendido también En la televisión Justamente por el tema Del tiempo Y hay que saber manejarlo Igual la más beneficiada Para mí de todo esto Fue No sé si ustedes la conocen La que hacía de Ángeles Valviani No Sí La que hacía de Felicitas En Rebelo Que es tipo La mejor amiga De Pampita Ángeles Es tan interesada Valviani Bueno De ahí despegó Y ahora es figura de América Y ahora tipo La llaman para los programas De bailando Me encanta Esa chica Me encanta Me encanta Pero estaba desaparecida Después de R-Way Y ahora tipo La rompe Re bien Sí Bueno Sigamos con este tema Ya que lo arrancamos Con el baile Obvio Kiki Lombo Que Bolonky Que se armó anoche Con la de Cintia Fernández Mi compañera de trabajo Que la requiero Y con Laurita Fernández Y con el novio De Garrote Garrote Pero no era que No iba a haber líos En Video Match Ah En Show Match Señor ¿Quieren saber lo que pasó? Sí Bueno yo les cuento Es así Les resumo ¿No? Cintia Fernández Tiene un nuevo novio Salió mucho tiempo Con Matías de Federico Un jugador de fútbol Con el que no terminó muy bien El papá de sus hijas Me verán en película Como Entonces todos le preguntan Tipo ella dice que es un empresario Entonces ayer en Show Match Le insistieron Tinen le insistía Tipo bueno pero ¿Qué es? ¿El dueño de qué es? La mía dijo Cintia dijo Es el dueño De un centro comercial Un shopping Que se llama Palacio De la oportunidad Palacio Y que es muy importante En Rosario Supuestamente Después leí los tweets Y la gente comentaba A todo eso Janina La Torre Y otros panelistas Empiezan a googlear A ver Encuentran el C Son terribles Encuentran Todo al toque ¿No? Y todo gracias a internet Encuentran al toque El Instagram Del Palacio de la Oportunidad Que tenía fotos De Laurita Fernández Que ahora es jurado De Show Match Todo eso en el piso Con el tipo No, no, no Peor Tipo Para Laurita Muy photoshopeado Ella señalando a la izquierda Y a la izquierda Cuatro perchas Cuatro perchas Al precio de dos Veinte pesos Tipo la misma imagen Tres coladores Por dieciocho pesos Y Laurita Y lo que pareció Si lo veías Es como que A Laurita le molestó Que fueran productos Tal vez de baja gama Como Claro Que no era una super marca Sino que promocía Tres coladores Veinte pesos Cosas así Muy salado Y como que Laurita Al principio se rió En la primer foto Tipo dijo Ay bueno Me habrás robado una foto Después vio que eran Un montón de fotos Y se quedó como Che Pero esto no No estaba arreglado Entendés Como super raro Igual yo quería volver Un momentito al tema De Cintia Fernández A mi lo que me pasa Con ella Es que Yola Siempre la veo Como que Sigue colgada Con De Federico Como que nos termina De salir Mucha gente Se lo dice Si De esa No yo creo que si Que ya está Que ya cortó Pero bueno Yo la quiero mucho Yo la ayudo Como que la conoces Como la ves a ella Ella está re bien Ahora está rico En el novio nuevo No le importa más No queremos Nada del novio anterior Me parece a mi Pero bueno Está muy metida Con su trabajo La verdad es que ella De todos los que yo Los ayudo con las redes sociales Es la mina A la que más negocios Le llegan Tiene 3 millones de seguidores Todo el mundo Quiere hacer un sorteo En sus redes Y además Es muy buena persona Sí Tiene muy buena Es muy importante Se lo van elaborando Se lo dijo Mario Se lo van elaborando Sí Totalmente Totalmente Pero bueno Después de todo lo que pasó Cintia ¿Qué pasa? Publicó un video Muy bien What pass Me pasa papi Cintia publicó un video Del back De estas fotos Y explicó Que había un contrato Que Laurita Las había hecho Para el Palacio de la Oportunidad A lo que Laurita Tuvo que salir A pedir disculpas El primer volón Que iba a bailar El Palacio de la Oportunidad Tiene el nombre De Como tienda de departamentos De hecho en Venezuela Hay una tienda Que se llama El Palacio del Bloomer Que es como el palacio De así De ropas de interior Llevamos precios Bueno Es un estilo Productos Económicos Es una onda así Pero bueno Ya está Si firmaste Si vos aceptaste Sí Mucha gente Le comentaba A Laurita De hecho Sus fotos Le ponía Tipo ¿Qué te creíste? O sea Como que ella No digo que despreció La marca Porque promocionaba Tipo tres coladores Y como que Venís de abajo Y es un trabajo O sea No tendría por qué ser así Y mucha gente Se lo hizo saber De hecho Por eso salió A pedir perdón Laurita Me pareció Pero bueno Tremendo También estuvo muy polémico Lo del bar En el bailando ¿No? Sí Igual a mí Lo que me parece Es que Ellos quisieron Como hacer algo Con el tema Fútbol Pero como que no les salió O sea No se entiende mucho Claro No se entiende mucho Pero bueno Viste que el bailando Siempre es quilombo 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 Entonces como que Bueno Esto suma más a quilombo Pero el papel De Lourdes Y de Chipi Es muy bueno Porque A ver Son minas que saben de baile Este Y por ahí Con Polino Y con Ángel Que lo que hacen más Es juzgar La previa Y no tanto el baile Este Está bueno Que le hayan puesto ese plus A mí lo que me pasó Viéndolo un poco Desde las redes Es que Vamos a explicar El bar Es muy parecido A lo que pasa en el fútbol Son unas cámaras En las que pueden ver Si hubo algún error real En el bailando En el baile Se puede ver en cámara lenta Se puede ver todo Más en detalle Lo que me pareció Es que la gente juzgaba mucho Como el papel Que se le dio a Lourdes Como que no llegó a estar el jurado Y se le dio Aparte Una propia sección Claro Como el bar En el que ella está en el centro Tiene una tele más grande De hecho fue un poco La que abrió El bailando este año A mí me parece que igual Está re bien Vos si pudieras Darle trabajo a tu pariente Y darle un buen lugar No se lo darías La verdad Claro Aparte yo tengo una cosa Es una chica que tiene talento Si trabaja de eso Si se lo va Claro Como Laurita Claro Hay mucha gente que la juzga Por decir No ella llegó ahí Por ser novia de Jope O una mina que tiene De Fedeval Lourdes Sánchez Viene saliendo de segundo pleno De hace muchos años Trabajando siempre Haciendo videos De cantantes En producciones En programas Bueno En un cierto punto Lo mismo está la par de Laurita Solo que Laurita Bueno Ahora tuvo Algo Esto deja como una idea De que las que están arriba No hay que Niños entrepando Laura Es mérito Es mérito de ellas Porque te pueden ayudar Pero después te tenés que mantener Claro Es como el caso Sol Pérez Por ejemplo Si Sol Pérez Sol Pérez me encanta Se merece todo Para mí es una genia Bueno Y algo que no pude ver Y que me hubiese encantado ver Es a Sofi Morandi Y a Julián Serrano En el bailando No lo vi Dice que Bueno de hecho Son el puntaje más alto Dice que la rompieron Claro Vi en redes también Que todo el mundo Los halagaba Pero no pude ver el bailando Y además le estuvieron enseñando A Tinelli Claro Le enseñaron No pará Y ayer Tinelli empezó a decir Arre Arre ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Tengo que decir eso? Bueno Nos vamos Y en un ratito Volvemos con otro tema Más divertido también Es el hombre Que toda mujer pretende Super conectados Que cuando entra al salón Derrite el corazón Se lleva la que quiere Yo soy la mujer Vesas que van bien de frente Que siempre buscan más Que llega hasta el final Que nada la detiene Por más que intentes Esquivar mis besos Voy a comerte hasta Llegar a tus huesos Mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte Mucho 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 Besarte Mucho 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 Poner a prueba Los inconsentidos Bailar al ritmo De nuestros latidos Quiero besarte Mucho 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 Amarte Mucho 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 Subir la música De los gemidos Y despertar a todos los vecinos Si no Ya está Ya está Ya está Ya está Acércate más Abrázate Así Quiero besarte Más Quiero besarte mucho 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 Yeah Tú eres el hombre que siempre soñé Tenerte cerca me brisa la piel Ya no me esfuerzo por disimular Mi monte de Venus se vuelve un volcán Del último pelo a la punta del pie Voy a comerte entero como un tente en pie Es condimentarte con crema y con miel Poquito a poquito vas a enloquecer Oh Voy a comerte hasta Llegar a tus huesos Mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte Mucho 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 Poner a prueba los cinco sentidos Bailar al ritmo de nuestros latidos Quiero besarte Mucho 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 Quiero besarte Mucho 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 Subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos Mucho 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 Besarte Mucho Bueno ahora sí llegó el momento de presentar el tema de Erno que es para debatir Es para debatir Algunos se pelearán en sus casas Acá se arma Se repudre Entre yo creo que entre los más jóvenes y los más adultos de la familia porque por ejemplo yo no uso teléfono fijo Soy joven Sí Bueno señor usted está medio grande ya ¿Quién tiene teléfono fijo y quién no en su casa? Yo tengo Soy la Ah Bueno Julia nuestra operadora Nuestra Bueno Nuestra operadora también tiene teléfono fijo Sí pero dijo que no lo atiende ¿Viste? Para claro Nadie lo usa Bueno yo sí quería tener A mí me gusta eso de tener cosas viejas Pero vos por eso del interior Bueno Yo también y es como una cultura tener el teléfono Claro tener el teléfono Y además dejo Pongo ese número a todos los lugares que quiero que llamen y sé que no tengo que atender ¿Entendés? En cambio el celular me llama cualquier persona y no sé si tengo que atender o no tengo que atender Si importa o no importa En cambio el teléfono ya sé si suena no voy a atender nunca Mirá Yo el teléfono fijo no sé el número Lo sabe solo mi mamá Y tipo cuando no le atiendo el teléfono me llama ahí Como ya sé que la tengo que atender para que se quede tranquila Y otra cosa que hace es El teléfono te venía en el combo Te venía tipo Pagás como 200 mil dólares de tele y de internet y bueno te regalamos el teléfono gratis Entonces mi mamá me dijo Ya está agarralo Y yo te llevo un teléfono en el ámbito Si yo de hecho no lo sé usar O sea cada vez que suena el teléfono no lo atiendo porque no lo sé Te da re fácil Ahí la tecla No no Pero esperá Aprieto la tecla y estoy Hola hola Y no me responde nadie Porque no sé si aprieto bien Imaginate Entre su histeria Y mi mamá que no habla Más o menos por teléfono Porque no lo entiende tanto también No se entiende No y cada vez que suena digo No ya está quedate ahí Sos una millennia De la época del celular Es que no lo entiendo no Mi mamá lo que hace es Tipo mi abuela vive en Corrientes Capital vive en el interior Entonces obviamente mi abuela y mi tía no tienen idea de cómo se prende si quiere un celular Entonces mi mamá la llama desde mi teléfono fijo Que ella lo tiene libre gratis A Corrientes Y ella la atienden obviamente teléfono fijo Pero si no fuera por eso yo creo que tampoco tendría Bueno de hecho tipo el teléfono está ahí Y a mí me molesta verlo Cada vez que lo veo como que digo Es que es esta cosa que es cualquiera Es que es cualquiera Me enoja Me enoja Sí y pará Y sabes lo que hace cuando Cuando ella viene a mi casa Lo desenchufa Y después viene mi mamá Y lo enchufa Y lo enchufa Claro Y nos peleamos Y después ella Y lo desenchufa Y vuelvo y está enchufado Y yo en el medio que vivo ahí tipo Bueno Yo creo que para los lugares Para los comercios Para la radio Un lugar hacia una oficina Sí Pero para las casas ya Es que para cosas como más genéricas Pero para algo personal Me parece como que ya nadie llama No, 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 pará Salvo tu mamá Nadie más llama No, al teléfono fijo Digo que no Que está bien Que ya no se usa Pero no atender las llamadas Por favor les pido Claro, hay que atender Bueno Para mí siempre hay que atender el teléfono Obvio Hay que atender siempre Escuchaste Julia Siempre hay que atender el teléfono Yo odio atender el teléfono Bueno, vamos a la noticia Como dijimos Francia anunció el final del teléfono fijo Tras más de un siglo de uso El teléfono fijo dice adiós en Francia Por lo que solo quedarían aquellos que funcionen con conexión directa a internet Lo que estábamos comentando en un momento Eso sí, el cambio no será brusco Desde noviembre dejarán de venderse las nuevas instalaciones de líneas fijas Y la transformación total regirá a partir del año 2023 Ah, bueno O sea, claro Me sorprende igual porque Francia como que es un país que vive en esa época atrasada Tiene mitad Francia tiene como una parte moderna y una parte rural Claro Pero como que a ellos les gusta más la cultura un poco más antigua Tipo vas y es como que tienen todas las fachadas de los edificios Todas las cosas como que son más Porque son inteligentes, quedan más lindos Obvio, es mucho más lindo Estaba de decir que no somos inteligentes nosotros No, claro Es como que quedamos ahí Bueno Tenía que decirlo ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Según informó el diario Le Parisien Oh Internacionales ¿En francés cómo sería? Sí ¿Cómo sonó? La empresa Orange a cargo de la telefonía fija en Francia Será quien esté a cargo del cambio Por el cual los clásicos cables de cobre y los postes telefónicos Quedarán en el pasado La operación es delicada De los 20 millones de usuarios con línea fija que hay en Francia La mitad usa el viejo sistema en lugar de una versión con conexión directa a internet Esta transformación, claro, también podría traer problemas Desde una fractura más profunda entre la Francia moderna y la rural Como habíamos comentado Hasta cómo puede afectar el cambio de las diferentes personas Gente poca habituada a las nuevas tecnologías Pienso en los ancianos Se encontrarán sin teléfono Justamente como se encontraron sin televisión en el momento del paso al digital terrestre Habrá que vigilar para no dejar en la calle a nadie Aseguró Oliver Kaira, experto en comunicaciones en Francia Qué loco, ¿no? Porque pensar que en tipo 10, 20 años Vamos a decir tipo No, ¿sabés qué tal tiene todavía teléfono de línea? Vos con tu mamá Gracias, gracias No, a mí me parece que va a ser más grave Que entre 20 años vamos a decir ¿Sabés que todavía está usando un teléfono inteligente? Sí, bueno, también Claro Lo que me pregunto es qué pasará en Londres Que tienen las cabinas telefónicas fijas Que es como muy para los turistas Eso para mí lo van a dejar Están más desfachadas como acá en Recole Están más desfachadas En Brasil todavía hay Si no se usan Pero en Brasil lo vimos usando, ¿te acordás? Había gente Yo no Acá hay un lugar No me acuerdo si hay un hospital Hay un lugar donde tienen teléfonos Que yo quise llamar una vez por ahí Porque me habían perdido mi celular Con las moneditas Sí, siempre pierdo monedas ¿Cuánto saldrá eso? Porque me chupan las monedas No sé ¿Cuánto saldrá, no? Pero es difícil Me asusté, me chupan las monedas Fue en salta eso Fue en salta No, no, fue acá, fue acá, fue acá No vi uno hace mil Me acuerdo que eran celestes y grises Sí, sí, sí Me hizo dar cuenta Que soy guy Wow, qué flash Ya me parece extraño, por ejemplo Cuando veo a alguien con un celular con teclado Me parece tipo O con el lápiz ¿Señor? No Un lápiz Un Blackberry Sí, eran buenos, eran buenos ¿Saben que a mí me entregaron Les quiero contar Me entregaron los primeros Blackberries Que llegaron al país Cuando todavía no había Los había traído de una empresa Que se llamaba RIM Y me dijo tipo Sí, en la época de Fotolog Me dijo, mira Sí, estos dos Blackberries Los vamos a traer de acá a un año A la empresa Tener un Blackberry era lo más tóptimo Dame tu PIN Si nos haces un video Diciendo que los usaste Regalamos tipo Me regalaron Como decirte Seis Y dos tenían línea Gratis Por seis, siete años O sea, seis, siete años No pagué el teléfono Porque ellos me lo pagaban En línea libre Y tenía CNC BBPIN Que ese momento Era tipo Es como el padre del WhatsApp Después empezaron a salir los Smart Y bueno En tres años cayeron los Blackberries Olvidate Sí Bueno, muy bueno el tema que trajiste Muy interesante Interesante Ahora vamos a algo No tan feliz No, algo no tan feliz Y es que Bueno, como ya contamos Al principio del programa Falleció el rapero Mac Miller Aparentemente Fue encontrado En su casa de California Con una sobredosis Por drogas Que es algo Que bueno Que esto ya se conocía Que Espera, quiero decir algo Mi mamá me dice Fanny te quiero Pero nunca te quiero a vos Más Yo también te quiero Y mi vieja me pone Me pone Nena, yo uso teléfono inteligente El FIFO es por el trabajo De tu papá Que es más seguro Para el cliente Muy bueno Echar la culpa a tu papá Bueno, seguimos Con lo que estábamos hablando Y Bueno Fue encontrado Muerto el cantante Mac Miller De hecho Muchos famosos Hablaron sobre este tema En las redes Poniendo mensajes Algunos como Shawn Mendes John Mayer Wiz Khalifa Un montón de amigos De él Bueno Su familia salió a hablar Diciendo que fue un ser de luz Y esto ya es algo Que ya se conocía Porque de hecho En su último disco Que sacó el cantante En varios de sus temas Él hablaba sobre Bueno Sobre su adicción a las drogas Sobre muerte prematura Y de hecho Bueno Él tuvo una relación De más de dos años Con Ariana Grande Que es también un poco Conocido por eso Y que él la acompañó A ella en el momento Que pasó lo del atentado En Manchester Estuvo con ella De hecho Estuvo también También en el concierto A beneficio que hicieron Y bueno Fue un gran soporte Para ella Pero cortaron Y ella salió a decir Que ella no podía Ser la niñera de nadie Y que no podía Con su adicción A las drogas Entonces por eso También era parte Por lo que se separaban Pero que igual Ella siempre iba a estar Para acompañarlo Para todo Pero bueno Como que Mucha gente también La acusa De que él nunca La pudo superar Y entonces por eso Siguió con su adicción Pero había mensajes En Twitter Tipo diciendo Asesina Sí, sí, sí Querían hacer un hashtag Ariana Asesina Sí, querían hacer hashtag Y toda la gente La acusaba a ella De que bueno Había pasado por esto Porque ellos Se separaron en mayo Y a los meses Ella ya estaba comprometida Para casarse Con el actual novio Pete Davidson De hecho Ella borró Sus últimas publicaciones De Instagram Y cerró los comentarios De tanta gente Que la Y ahora De todos estos artistas Que declararon O sea que lamentaron Su fallecimiento ¿Ariana dijo algo? No, no, no Lo único que hizo Bueno, fue eso De borrar las publicaciones Y también creo que Es una situación Muy difícil No, no De hecho todavía No fue el velatorio Pero Pero nada Ella todavía No salió a hablar Y creo que también Si sale a hablar ahora La van a matar En las redes Porque la están acusando Como que Bueno, es su culpa Porque ella no lo acompañó En el momento Que él más la necesitaba Pero eso Pero ella también Lo que dijo Es que tipo Claro Es algo muy personal No Además Ariana Recordemos que hace poco También tuvo el problema Del pastor O sea Ay, sí Sí, lo del pastor Fue terrible Esas cosas que pasan Que uno dice ¿Cómo me puede hacer ahí adelante Todo el mundo con total impunidad? Yo miré el video Bueno, para la gente Que no sabe Contémoslo Que hace una semana No sé Más o menos Salió un video De Ariana En el velatorio De la cantante Ariadna Franklin Ariadna Franklin Que estaba hablando Con un pastor Y el pastor Abrazándola Abrazándola Pero de una forma Muy explícita Tocándole el pecho Claro Pero apretándoselo O sea Sí, creo que es raro Como que la hacía Y ella se le notaba incómoda Y ella bueno Como profesional Pero claro Además ponele Que el tipo No se dio cuenta Hay necesidad De estar agarrando Y además Ponele por eso No, además Muy zarpado fue O sea Claro Para mí que se quiso hacer El gracioso Porque en la foto Lo que aparentemente Les ayudó para Pero bueno También como que le pasa Todo a Ariana No sale Pero por eso Castigarlo de una muerte Después Lo que pasó No, no, no A ella le pasan todas Le pasan todas Igual Bastante raro Que no haya salido A hablar todavía Me parece que eso Dice mucho No, también pienso Que no se justifica Que ella tenga que estar con él Por su adicción a las drogas Por, o sea Sufrir para estar con él ¿Entendés? Porque él no Aparte ella está en todo su derecho Decir que ella no se puede hacer cargo Por supuesto Y ella dijo Yo no puedo ser la liñera De una persona Que no quiere cambiar Que está en lo mismo Y bueno De hecho Él un tiempo atrás Tuvo un accidente de tránsito Y ella hace poco tiempo Y ella tuiteó Por favor Tené mucho cuidado Que todo el mundo asumió Que eso era para él Directamente Pero bueno Me da mucha pena Pero no me parece que haya No, por supuesto que no Uno tiene que pensar también En uno mismo Si la otra persona No te hace bien No puede No puede seguir Claro Mi psicóloga diría ¿Qué querés vos? Pensá ¿Qué querés vos? Bueno Bueno Nos vamos Y volvemos Y volvemos con otro tema Que nos interesa a todos Los presos Seguinos en Instagram Como Arroba Superconectados Ok Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, ahora volvemos con un tema que nos interesa a todos. Los precios. Los precios cuidados. Vamos a ver. Quiero que me cuenten sus tips. ¿Podemos hablar de que el chimichurri está en Precios Cuidados? O sea, te lo juro, el chimichurri y el ají molido. O sea, ¿quién quiere comprar eso? Ahora en la lista de Precios Cuidados hay 550 productos, entre los cuales se agregan 127, multiplicando marcas de arroz, fideos, té, café, salchichas. Además, una crítica que se le hizo a esto, que no incluyeron muchas frutas y verduras. Lo mismo, está lo mismo que estaba en la lista anterior. Lo único que hay es manzana y papa, pero tengo una buena noticia. La cerveza está en Precios Cuidados. Me encantó. Lo que nos importa es si la cerveza no aumenta acá a 2019, se mantiene la paz. Muy bien. Y acá, nuestros amigos ratis, van a poder seguir invitando el litro de cerveza. No, el niño rata igual, aunque esté la cerveza a dos pesos, te la hace pagar. Pero de las cervezas, yo vi varias ofertas, vengo viendo ofertas de los packs de latas. Las latitas de marca diario. Contá la anécdota de las cervezas que habían quedado en una reunión anterior y que las quiso cobrar la siguiente. El niño rata fue así. Me invitaron un día a tomar cerveza a su casa, no había cerveza. Yo pedí por Rappi y las pagué yo. Y él me dijo, bueno, otro día te lo doy. Nada, pasa nada, invito yo. Y al otro día, ellos fueron... Quedaron a la mitad de las cervezas. Ellos fueron a tomar a su casa y él se las quiso cobrar a ellos. El niño rata es un personaje muy tremendo. Quiero que me cuenten ustedes si tienen... Claro, pobrecito. Si tienen algún tip de ahorro. Por ejemplo, yo les decía recién, mi vieja recorre como cinco supermercados distintos. Tipo, se divide el chino, la verdulería, la carnicería, otro chino, otro supermercado. Bueno, eso es un gran tip. Dos por uno. Bueno, ojo. Vengamos los de Pharmacity que son un peligro. La tarjeta de día. Y los de Coto también. Porque viste que te ponen un precio grande y después abajo dice... Si llevas dos unidades... No, yo digo los de Pharmacity porque es re adictivo. Cuando vas no te querés comprar solo dos carnicerías. Dos por uno de maquillaje. Esos son... Esos son la gloria. Yo también de maquillaje. No, pero... Mi tip son esta, mirá. Yo hago así. La verdura, verdulería. No hay otra. Y busco la verdulería. Porque son re feos los del supermercado encima de la casa. Olvidate, son terribles. Yo elijo de cinco verdulerías la más barata siempre. Y ahí... Yo tengo dos. Ya tengo fichada. Una que está cerca de mi trabajo y otra que está a tres cuadras de mi casa. La que está cerca de nosotros es re cara. Y olvidate. Y encima hay un señor que siempre le tira onda a Dani. Y Dani se pone re... Hola. Dame un kilo de banana. Y el chabón. Sí, dale acá. Re extraño. Con 200 pesos, por ejemplo, voy al super, me traigo, qué sé yo, tres bolsas. En la que mezclo, qué sé yo, manzana. ¿Qué? ¿Qué es el super? No, es que voy a ir a ese. Traigo manzana, papa y ponele que una, que otra fruta. Fruta y otra verdura más. Pero usted se elige. En el super... Para hacer papa dorada y puré. Pero en el super esto, en el... Perdón, en el... ¿Cómo se llama? En la verdulería. Sí. Voy con 200 pesos, vuelvo con una bandeja de huevo. Vengo con papa, vengo con... Con rúcula, con albahaca, con espinaca, con choclo. Yo tengo la comida para toda la semana. Pero yo estoy haciendo algo mal. Porque primero que... No hago como Julia. Yo no puedo elegir la fruta. Pero porque yo siempre ando apurada. Y cuando llego a mi casa me toca una palta toda negra. Un tomate con olor a culo. Verde. Tipo todo negro, todo mal. Tenés que elegir las dos. ¿La elegís vos? No. Porque nunca tengo tiempo. Tenés que elegir siempre. Igual los verduleros, viste, que odian que elijas. Tipo, te ven agarrando y te miran como... Sí. El de mi casa empieza tipo... Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? No te da tiempo. Pero aunque no le guste, tenés que decirme... Bueno. Yo quiero esa. Porque por ahí te meten tres tomates a la vez y uno de los tres, la mitad está por ahí. Pero por eso, por eso es mejor... Yo prefiero comprar en el super. Claro. En el supermercado. Ahí puedes ahorrar. O sea, que siempre está ahí en el super, está todo congelado y verde. Siempre... No, pero sale más barato, te digo. Parte del tip también es comprar los martes o los jueves cuando hay descuentos en ciertos supermercados con la tarjeta de descuentos. Claro. Bueno, hay una tarjeta de un banco muy conocido en la provincia que tenés el 50% de descuentos. Pero se rellena. Sí, bueno, pero es solo para esa tarjeta. Y se pelean por mercadería. Sí, sí. No, vieron el video de los pirales, sí. Peleándose por las milanesas. Ah, lo vieron. Es como el Black Friday de la comida. Claro. Igual me quedé impactada con 250 pesos en verduras y comer para toda la semana. Porque yo, para mí sola, 250 pesos me dura un solo día. Pero tal vez porque la palta sale 40 pesos. Bueno, vos también vas a la palta. Se compra una palta y tres morrones y... Yo compro mucho hongos y palta. Claro, lo más caro, ¿viste? Porque en hongos, ¿qué compras? Champignones y portobelos. Listo, portobelos. Se te fue ya 200 pesos. Claro. Sí, son caros. Y ella va y dice, bueno, dame 7 portobelos, 5... Y yo tipo... Traete un tronco, dejarlo humedecido en el balcón. Y hasta acá, cuatro veces... Eso es tipo de linda rata. Te estás juntando mucho. Perdón, estoy juntando mucho. Lo que uso sí de precios cuidados, o sea, la verdad es que no presto mucha atención. Debería prestar más atención. Pero lo que sí vi de todo lo que yo consumo, que está en precios cuidados, es el pan lactal. Justo el que yo como, pan lactal integral, está tipo 30 pesos por precios cuidados. Eso es bueno. Bueno, esos son buenos precios los que están. Pero, por ejemplo, también arroz, viendo variedades de arroz. Hay veces que, según las marcas, que tienen el mismo sabor, el mismo resultado, están más baratas que incluso los precios cuidados. Entonces, hay que tener cuidado. Pero se dieron cuenta que todo eso es tiempo. Claro, por eso. Ese es el tema. La gente cuando no tiene tiempo, dice precios cuidados, ah, tiene un buen precio, listo, voy, agarro. Pero cuando tenés tiempo, o sea, si tenés la posibilidad, tenés que buscar. Hay que buscar porque hay. Yo soy de los que piensan que si buscás precios, compras bien barato. Y no quedarse con lo primero que ves. Dices, ah, mirá, buen precio. No, porque hay otro lugar que lo puede tener mejor. Pero tenés que tener el tiempo para recorrer tantos lugares. Totalmente. Bueno, antes de irnos, quiero que nos cuentes tu tema, el que sí habías preparado, porque no era precios cuidadosos, pero vaya que estaba en la cerveza y era muy importante destacar. Bueno, esto tiene también que ver justo con la salud. Porque, ¿qué pasó? Salió un resultado del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina, donde dice que el mayor alimento consumido de snack por los chicos en los recreos son de barrita de cereal, alfajores y golosinas, que son totalmente insaludidos, son insanos, no son buenos. Y reemplazan el snack por, en vez de comerse una fruta, comen este tipo de comida. ¿Qué pasa? 7 de cada 10 chicos de 2 a 17 años consumen galletitas, barrita de cereal y alfajores. Otro 20% no come nada y apenas 1 de cada 10 respondió que elijo una fruta. Julia está entre los dos, porque acá se comió un chocolate y después una manzana. Ah, eso es trampa. Bueno, acá vendría bien Romy Pereiro, que siempre dice, ¡Hagan kioscos saludables en las escuelas! Es que es total, tienen que incluir más fruta, más cosas más sanas. Hay que incluir otras saludables, claro. Justamente, Yanina Tuñón, que es coordinadora del barómetro de la deuda social de la infancia, que mide esto, dice que está convencida de que el espacio escolar es una gran oportunidad para propiciar un cambio, ya que es el mayor tiempo donde pasan los chicos que tienen doble turno, doble jornada, y es donde realizan la mayor parte de su tiempo social en la adolescencia y la infancia, donde sale tu mejor amigo, donde pasas el mayor tiempo. Otra cosa que también señala es el doctor Jorge Tagriglioni, que dice que la televisión, el momento de la comida, antes yo, esto yo no lo nombré, pero se hicieron este estudio con 5.860 hogares, ¿sí? Ah, claro. Bueno, ¿qué pasa? El momento de la comida y la tecnología también es otro factor que complica esto. Porque casi más de la mitad de los chicos y adolescentes que respondieron a esta encuesta dicen que siempre en el momento de hacer alguna actividad y de realizar alguna comida tienen el celular en la mano. Y esto no colabora mucho, porque no estás prestando atención a qué comes. Estás con el celular, estás distraído haciendo lo que sea, y vos decís, tengo hambre, voy, me compro lo primero que venga y me apetezca. Entonces yo por eso soy gorda ahora. Porque yo mientras como, miro Netflix y al mismo tiempo hago cosas con el celular. Sí, 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 le echamos la culpa a eso. Es obligatorio, o sea, que estás mirando algo y que necesitas comer. A mí me pasa eso, yo estoy mirando algo. Para mí es mucho la ansiedad también. Mucha ansiedad. Que uno está muy ansioso y dice, ay, quiero hacer algo, ¿cómo? Yo prefiero, a mí me gusta mantenerme activo haciendo muchas cosas, porque en el momento en el que estoy haciendo nada, voy, me compro algo para comer y me pongo a ver tele. Claro, yo creo que en la etapa escolar también depende mucho de los padres, porque los padres son... Sí, mi mamá hacía de todo para que yo no comiera. Porque le pueden dar las cosas. Y sin embargo comía sin parar, no sé. Bueno, igual sí, obviamente tiene que haber mal. Pero igual, o sea, me parece que a los chicos tendríamos que dejarlos que coman, este, digamos, barril. Hay que incentivarlo y explicarle que, porque diga que es light, no es light, tiene azúcar y tiene otras cosas. Sí, hay que tener una mejor educación. Bueno, sí. Lo que pasa es que es tan rico comer. Qué plomo. Comer es tan rico que te da... Sí, te da tanta felicidad. Bueno, y... El chocolate y las hamburguesas con cheddar y cebolla. ¡Ah, qué! Y las papas. Yo les cuento esta, les cuento esta. Sí, unas papas antares con, no sé. Yo les cuento esta y se van a caer en cabeza. Esta... Yo tenía que sacarme sangre un sábado y un viernes al querido grupo se le ocurre juntarse a comer, a tomar una cerveza. Yo tenía que estar de la lluna a 12 horas. Aguanté dos horas y me dice, me pusieron la... Cuando viene la musa me pone la comida adelante mío, o sea, no lo pone de nello, me lo pone adelante mío, me pone las papas con cheddar, me pone los nachos con guacamole, ya está, listo, agarro, con carne, con carne y salsa chorreana. Y se fue al gimnasio como a las 4 de la mañana. Y me fui al gimnasio para no sentirme culpable. Bueno, bueno. Todos hacemos... Aguante la comida. Sí, todos hacemos lo que podemos. Y hablando de comida, el momento del almuerzo para Jorge Tartaglione también es un momento muy importante para hacer de las comidas una ocasión de encuentro familiar. ¡Oh, bueno! Porque no sé si les pasa a ustedes, a sus familias, que están comiendo y que está al lado del tuyo. La celda, el celular. El celular. Y al frente, la televisión. Entonces, este momento es propicio para el diálogo y para tomar distancia de los dispositivos tecnológicos durante la comida. Y que es más que nada un desafío para los niños, para los adolescentes y para los adultos. Sí, sí, sí. Hay que poner más atención. Bueno, yo recomiendo también algunos temas, no tocarlos a la hora de la comida. Mi hijo se pone a hablar de política. Ay, mira. Bueno. Bueno, quiero mandar saludos a... Vamos a mandar saludos a Frank Junti, que nos está mirando y escuchando. ¡Ay, gracias! ¿Cómo estás? Seguí nuestros tips, ¿eh? Sí. Está Romy Mariño también. Hola, Romy. Hola, Romy. Y bueno, un amigo, Marcelo Zavala, también, que siempre nos escuche y nos mira. Todos los que quieren que les mandemos saludos, escribarnos por nuestras redes. Arroba Super Conectados. Ok. Bueno, nos despedimos por hoy. Hasta el próximo sábado, a las 13 horas, por Radio Conexión Abierta. Un beso. Gracias. Bye, bye. Nos vemos. Bye. Bye. Super Conectados. Let's set this party off right. Players, so you go, me up. What you're picking, laser, to the moon? Guess what y'all trying to do? 24-karat magic in the air. Gracias por conectarte con nosotros. Hasta el próximo sábado por Conexión Abierta. Esto fue Super Conectados.